Y con todo mi cariño para Cúnder Escobar y Edgar Orlando Gárez He notado que cuando cruzamos nuestras miradas Nos queremos comer con los ojos, estamos tramados ¿Quién te dijo que por un impulso a nadie besara? Estás a un siloín y besarse si estamos flechaos Ay, yo quiero ser tu novia, terroncito de azúcar Y darte mil detalles de loco enamorado Si todo el mundo sabe que te gusto y me gustas No perdamos el tiempo, ya no somos pelados Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma te una mementa Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta Y que repiquen las campanas anunciando que te tengo a ti Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma te una mementa Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta Ay, Dios mío, esto es para ti Damos bendición Y nuestro gobernador Cristian Moreno Manesto Al alcance de todos ¡Gracias! 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 No has querido entender que los tiempos son distintos Que en cuestiones de amor es el mundo también ha cambiado Si te invito a bailar y aceptas Mi cielo, estás listo Que al salir de la discoteca Ya estamos cuadrados Hoy quiere darte un beso tu adorada princesa Regalarte detalles, robarte el corazón Que acabes con la duda que ronda tu cabeza Y no sigas jugando al gato y al ratón Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma te una mementa Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta Y que repiquen las campanas anunciando que te tengo a ti Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma te una mementa Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma de uno me meta Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta Y paren flechas de Colombia en los popos Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma de uno me meta Pero si tú sabes cómo es la vuelta Deja que en tu alma haga una fiesta